Cada vez son más los casos de violencia entre los jóvenes en los buses escolares. Wow Supermarket presenta Estas son las imágenes perturbadoras que ningún padre quisiera ver. Cada vez son más los jóvenes que están viviendo situaciones como estas en los buses escolares. Conozcamos la historia de Mariana Guerrero, una joven venezolana de 12 años de edad, víctima del acoso escolar. El niño siempre me ha molestado, pero el lunes se metió con mi mamá y me enojé bastante porque tampoco había tenido un buen día. Le respondí algo de vuelta, me dijo tu mamá no te quiere y más cosas a mi mamá. Y yo le respondí la tuya tampoco y no le dije más nada. Y cuando se subió su hermana al bus, que fue la que me pegó, y la hermana, toda como enojada, cuando íbamos ya en el pasillo del bus siento que me jalan el pelo, o sea no me lo jalan sino como que me lo agarran. Y cuando me voy bajando del bus, como pueden ver en ese video, ella empieza a agalarme el pelo y empieza a golpearme. ¿Y qué hiciste en el momento? Cuando ella te comenzó a alar el cabello, ¿cuál fue tu reacción? Empecé a agarrarme el mismo mechón de pelo para ver si se lo podía soltar, pero no pude porque tenía más fuerza que yo. Una familia de inmigrantes que buscan una mejor calidad de vida para sus hijos y lamentablemente tienen que enfrentarse a situaciones como estas. Ella llegó golpeada, es muy difícil ver a uno como mamá y es frustrante ver que tu hijo cualquiera puede venir a golpearlo, en donde se supone que deberían sentirse más seguros porque uno viene buscando algo nuevo para ellos y no es justo que haya sido atacada de esa manera, ni para ella ni para cualquier niño que haya sufrido de este tipo de acoso. En medio de la situación, la familia de Mariana recurre a las autoridades y al colegio para solicitar ayuda y que estos puedan ejecutar cambios importantes para detener estos acosos en los buses escolares. Pusimos acá en el complejo donde vivimos la queja y vino la policía, hicimos un reporte policial, el policía dijo que con ese reporte íbamos a ir a la escuela, fuimos a la escuela con el reporte policial y la escuela quedó en abrir una investigación y llamarnos, eso es todo lo que nos dijo. Hasta el momento no he recibido llamada de la escuela y nada, tenemos que llevarla y traerla porque si no hay una medida que nos garantice que ella va a estar segura en el bus, ya nosotros no la vamos a enviar en el bus. Mariana confirma que se siente segura y tranquila dentro de la escuela, pero teme volver al bus porque las agresiones son constantes y asegura que ha ocurrido lo mismo con otros niños que viajan con ella. Si pudieras darle un mensaje a estas personas que agreden a otros niños y que te agreden a ti, ¿cuál sería el mensaje que les daría? Yo te veo muy bien y me gusta que estés bien, me alegra que estés bien, que hayas superado esto y ¿cuál es tu consejo para los otros niños que han sufrido de bullying? Pues que no se queden callados desde el primer momento, que si llegan a empezar a mirarlos feos o a empezar a insultarlos así, que lo hablen con el adulto más cercano que puedan tener, así sea un maestro, así sea un consejero, guardián, padre, maestro, quien sea, que lo hablen lo más rápido que puedan. Estas son las palabras de una niña que a su temprana edad ha vivido situaciones que ha podido superar gracias a la ayuda de su familia. Con mucha sabiduría deja este mensaje de inclusión, pidiendo a los jóvenes un alto al bullying. Ya por favor, con la xenofobia, el bullying, el acoso, el maltrato, toda raza pues, para que todos somos iguales. La recomendación para los padres es mantenerse atentos ante cualquier cambio de conducta en sus hijos y así puedan detectar a tiempo si estos están siendo víctimas del abuso o el maltrato en su entorno escolar. Para Progreso Hispano News, Hazel Petrell. Guau Supermarket, presentó